Bueno, pues parece ser que al final los señores del PSOE han accedido a bajar el IVA para abaratar la factura de la luz. Pero yo sigo diciendo lo mismo. O sea, sí, bueno, esto es un parche eventual que vale para ir tirando, pero dos cosas. O sea, en primer lugar, bajamos el IVA a todo el mundo. Da igual, gane lo que gane. O sea, bien, como una medida muy socialista, por lo que veo. Resulta que, aparte de eso, ese impuesto es un impuesto que repercute en la sanidad, en la educación, en los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras, los señores de las eléctricas siguen ganando miles y miles de euros, siguen ganando cada año más y más. Y aquí seguimos sin enterarnos. O sea, el IVA en Francia está un 20% de la luz. Sin embargo, la factura es un 50% más barata. No sé, aquí algo falla. O sea, cuando se están usando nuestros recursos naturales, como son nuestros montes para montar aerogeneradores, nuestros ríos para hacer saltos de agua, etcétera, 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 resulta que estos señores están dando un servicio público, cobrando miles y miles de euros en los consejos de administración y la única solución es repercutir en un impuesto que va al pueblo. O sea, no entiendo. O sea, hace poco queríamos subir los peajes de las autovías porque no había forma de mantenerlas con los impuestos que tenemos y ahora resulta que sí se puede bajar el impuesto a la luz. No sé, sigo diciendo lo mismo. Mientras no se cree una eléctrica pública, una compañía energética pública, porque no es solo la electricidad, o no se limiten los sueldos de todas aquellas empresas que trabajan para dar servicios públicos, esto para mí no es solución.